buenas hola a todos qué tal como estáis bueno nada aquí estamos otro día más grabando otra de nuestras cartas semanales o la cata de esta semana bueno la verdad es que esta semana no nos hemos anunciado el vino aunque hemos puesto por ahí alguna fotita con alguna sorpresa y alguna amenaza también que otra para los que no puedan verlo o para los que no lo vayan a ver nada he adelantado un poquito el horario porque tenía previsto que fueran las nueve pero me he dado cuenta que juega la selección con lo cual jugando la selección me imagino que absolutamente nadie querrá verme a mí antes que la selección española así que siendo un poco previsor adelante un poquito el horario y así hacemos la cata y los que queráis verlo pues luego podéis ver el partido sin ningún problema bueno vamos con el vino que nos toca hoy no hoy otra vez tengo la grandísima suerte de tener que dar las gracias a otro de las personas con las que yo más estoy aprendiendo de vino se llama chus espero que lo veas espero que te guste la dedicatoria que te hago con este vídeo y fue la persona precisamente que en este caso me recomienda este vino que vamos a catar hoy chus además trabaja en coaya con lo cual bueno lugar espectacular para tomar vinos aquí en Gijón y nada sin una recomendación de él estoy absolutamente seguro que seguro es un acierto porque es un genio es un crack y bueno pues igual que felipe que la semana pasada también nos recomendó ese maravillosísimo saras pues esta semana vamos con esta recomendación que como os digo nos la hizo chus gracias amigo de verdad es un placer poder compartir contigo ratos de vino bueno vamos con el vino vamos a ver hoy estamos con rioja vale ese vamos algo dentro de lo que podríamos denominar bueno pues de lo más conocido y de lo más clásico por aquí en españa no pero bueno vamos con un rioja un poquito especial como sabéis en rioja los que tal sabéis un poquito de vino del mundo del vino hay un barrio muy famoso que se llama el barrio de la estación que está en aro vale y que bueno pues donde están los grandes de los grandes del vino de rioja donde están los locas heredia donde está gómez cruzado donde están muchas de las bodegas más famosas o probablemente las más famosas de la zona de rioja eso está en la zona de rioja alta sabéis que la rioja se divide en dos zonas o en dos sub zonas por decir alguna manera zona de rioja alta que evidentemente esta es la zona que está más al norte pegada a la sierra de cantabria y zona de rioja baja zona de rioja alta la más conocida o el donde mejor se da la uva tempranillo y zona de rioja baja pues una zona donde predomina y reina más la camacha de hecho las mejores tempranillos son las que se dan un poquito como a el borde de sierra cantabria y de hecho la tempranillo de esta de este vino es de esa zona es de la zona de sierra cantabria bueno en muchos de vosotros pensaréis y la verdad es que es así que muchas de estas bodegas de las que hemos nombrado como lópez heredia con sus viñas tundón y abosconia etcétera gómez cruzado muchas de las bodegas famosas de la zona de rioja como puede ser este tipo de bodegas hacen vinos relativamente clásicos y de cierto modo es verdad porque lo siguen haciendo algunos de ellos relativamente clásicos o sea vinos como se hacía en el antiguo sanza un poco vinos hechos con una técnica heredada un poco de cómo se hacen los vinos franceses un poco vinos en esa en esa línea que es verdad que vinos excelentes no cabe duda pero bueno más clásicos de lo que se suele hacer en la actualidad no sabe como ahora mismo los enólogos están haciendo vinos bueno como he cruzado está jugando a hacer dos cosas distintas hay varias bodegas que lo están haciendo por ejemplo las bodegas que hacen el vino y zadi pues también están haciendo cosas distintas hay hay unas cuantas bodegas que bueno pues están haciendo por un lado vinos de corte más clásico y por otro lado una línea entera que son vinos de corte más moderno y distinto este es uno de ellos no este es un gómez cruzado como veis añada 2016 vendimia seleccionada contaba chus cuando nos recomendó este vino que hombre todas las vendimias son seleccionadas porque evidentemente no se hace vino con uvas que no estén en condiciones para hacerlo pero que en este caso sí que la vendimia es seleccionada seleccionada de verdad que elegían los mejores racimos en origen es decir la propia viña que de verdad bueno se elegían unos racimos de manera muy cuidadosa y se descartaban otros que bueno probablemente se utilizarán para hacer otros vinos dentro de la bodega o bueno se desechaban sin más que luego había una selección muy buena también luego en la bodega grano a grano y que de verdad en este caso nos enfrentamos a un vino que sí que puede llevar esa etiqueta de vendimia seleccionada como os decía gómez cruzado 2016 vendimia seleccionada bueno esto es lo que en ribera se denominaría un roble es verdad que rioja no ha acuñado el término roble para sus vinos sino que bueno son vinos que llevan la contraetiqueta como vino del año si lo veis aquí vale vino de cosecha pero que luego bueno pues tienen ciertos matices o han tenido ciertas crianzas que igual no se ajustan con la crianza de 12 meses ahí religiosa de rioja o sino que son crianzas inferiores o que siendo de 12 meses luego a lo mejor no cumplen la parte de los 12 meses en en la bodega o hacen otro tipo de tratamiento al vino en su elaboración bueno la fase de vinificación pues es distinta en este caso en concreto este vino es 50% tempranillo 50% garnacha es un vino que después de hacerse la parte de fermentación ha hecho fermentación malo láctica dentro de barricas de roble francés y ha permanecido en esas barricas durante cinco meses vale con lo cual un roble de ribera con cinco meses de barrica como un roble de ribera con cinco meses de barrica en este caso un roble de rioja y bueno no mucho más que decir simplemente que rioja lo que está intentando con estos vinos es pues entrar a competir o hacer cosas distintas buscando evidentemente un mercado a lo mejor más joven que le guste tanto el vino clásico y buscando también hacer vinos de otra manera no y gómez cruzado pues tiene una línea que va toda por ahí por hacer vinos distintos alejándose un poco de esas formas de hacer vino clásicas que no es que esté más todo lo contrario me encantan también que hay más clásico que los tondonia los garabonia los bosconia etcétera y son vinos de lopeceredia que son una auténtica maravilla no entonces bueno en este caso gómez cruzado que tiene muy buenos vinos también esa en ese tipo de elaboración pues ha optado también por hacer vinos un poquito más modernos bueno voy con el vino vamos con él bueno a coma parada es un vino con una intensidad aromática que yo diría que es excelente más que aceptable vamos a como parada ya saca frutos rojos y frutos del bosque clarísimos clarísimos un toque lácteo como yogur de frutas del bosque no que lo digo muchas veces ese toque de ese de esos vinos jóvenes ¿vale? si nos vemos si nos vemos al color vemos que el ribete claramente es un ribete cardenalicio un ribete bueno pues así como morado violeta violáceo ¿vale? y bueno pues vemos que bueno tiene una lágrima bueno que representa que nos hace indicar que no tiene una gran cantidad de alcohol creo que anda más o menos por los 14 grados ¿vale? bueno relativamente alcohólicos es que en españa los vinos últimamente salen bastante altos de grado pero bueno comparados con los 14 y medio con los 15 que podemos encontrarnos hoy por hoy en bastantes sitios pues tampoco está bien ¿no? como os decía el nariz súper expresivo noto cierta mineralidad en este vino me llama la atención porque en principio quizás no debería de notarse pero pero si la noto no sé si estoy acertando programáticamente se habrá sido un vino intenso y súper agradable vamos a la boca bueno boca es un vino amplio con muchísima estructura un poco tánico porque es un vino joven ¿vale? y que bueno les tengo por ahí al pequeño como veis hablando soy igual ya que el presentador este que le quería entrar a los hijos dentro este estará al entrar digo yo es que se aficiona al vino tiene 10 meses pero se aficiona al vino ya bueno como os decía es un vino bastante tánico porque es un vino joven pero sigue ¿eh? todavía lo tengo ahí es un vino muy amplio en boca pero agradable fácil está riquísimo está riquísimo está muy bueno yo diría carnoso incluso la verdad es que vivo está muy bien la verdad es que está muy bien un rioja joven pero al que la barrica evidentemente ya le haya conferido bueno pues alguna nota aunque no se nota mucho la verdad o sea la barrica está muy poco presente está muy al fondo aquí lo que predomina es la fruta las frutas rojas las frutas del bosque yogur toques lácteos pero mucho además y luego en boca yo todavía lo tengo en los tiones estoy notando ahí no es un vino con muchísimo retornasal la verdad pero sigo notándolo en boca sigue estando ahí vino excelente para un buen estofado vino excelente para unas lentejas por ejemplo porque no parece que nunca se hablarán de las lentejas cuando tomamos vino y sin embargo el vino marida perfecto con unas lentejas vino bueno para comer una fabada porque es un vino tánico porque es un vino que limpia la grasa porque es un vino que puede venir muy bien las buenas alubias de cualquier sitio de Tolosa de otras tierras y nada yo diría que es un vino perfecto para una noche para ver la selección española y para tomar pues bueno cualquiera de los manjares que dentro de este país tenemos lo dicho gracias de nuevo Chus es una maravilla yo sabía que te ibas a acertar y nada gracias a todos los que estéis ahí y los que me veis después pues gracias por todo y como sabéis buen fin de semana ching ching y a descorchar vino que ya toca después de toda la semana descansar descansar salud por vosotros chao